Tres minutos todos de Alfredo para rematar el informe sobre la crisis europea que viste en el segmento anterior del programa. Alfredo, ¿de qué manera podría llegar a repercutir o puede repercutir más aún aquí en la Argentina? Y sí, porque España es uno de los principales inversores en el país, las empresas españolas, o sea que si las empresas españolas empiezan a tener problemas y si la recesión en España se profundice y no sale de la crisis, bueno, los activos de las empresas españolas empiezan a afectarse y por consiguiente los que operan en América Latina y en Argentina, sector de teléfono, sector energético, el sector de la construcción, en el sector también vinculado con los bancos, que hay importantes inversiones en Argentina de grupos económicos españoles y se van a resentir. O sea que uno tiene que estar atento, el gobierno tiene que estar atento, el gobierno nacional, sobre qué es lo que pasa en España. Y además teniendo en cuenta que la verdad el gobierno español hace todo para profundizar la crisis, es notable. Antes escuchábamos a lo que hablaba Mariano Rajoy diciendo, yo había dicho que uno iba a subir los impuestos y subo los impuestos. Entonces así, incluso ahora dijeron, bueno, vamos a pagar, no se preocupen los empleados públicos, vamos a pagar el pago extra en Navidad, o sea, suerte de Aguinaldo. Bueno, son 2.700.000 empleados públicos. Vos sabés, ¿a cuánto le va a pagar? A 15.000. Entonces parece todo chiste. Pero bueno, pero en realidad lo va profundizando. Agarran y dicen, como muestra austeridad, la corona española se baja un 7% su sueldo. El tema no es que se baje el 7%, la pregunta es que, ¿cobraban un sueldo? Los reyes cobraban un sueldo del Estado español. Entonces vos te encontrás todo como que está todo patas para arriba. No, pero además cuando uno escucha el desglose de lo que se bajaron del sueldo, parece una cargada. La verdad es eso. Sí, ganaban 292.000 euros y bajan a 271.000 euros. Por eso, por año, dividilo por 12 a eso, por supuesto. Bueno, entonces vos te encontrás con una situación dramática en España y solamente como para cierre. ¿Cuánto tiempo estuviste escuchando el modelo español que Argentina tenía que imitar? Que todos los neoliberales, los sectores, sobre todo, que te mostraban el modelo español, que era una burbuja, una burbuja especulativa, una burbuja de ladrillos, que explotó y ahora se ven las consecuencias. Gracias, Alfred. Señores, terminamos. ¿Cómo? ¿Nos vemos mañana? No vemos mañana. ¿Vos no, Alfred? ¿Mañana no? ¿Cuándo te vuelvo a ver? Después hablamos. Pedile que venga mañana. Ah, capaz que viene mañana. No sé. ¿Vos decís que si yo le pido bien? Pedile. Bueno, después que vamos. Gracias, que tengas una linda tarde. Nos vemos mañana. Chao.